Soy Olimpia Palmar, soy Wayú, comunicadora. Yo vivo en Uribia. Desde hace 15 años estoy en el ejercicio de la comunicación a través de la red de comunicaciones del pueblo Wayú Puchimájana y salimos hasta cada una de las comunidades en donde recorremos entre una, dos, tres horas para llegar a una comunidad que nos ha pedido que les acompañe y que mostremos su experiencia y la mostremos al mundo a través de la Internet. En la red de comunicaciones del pueblo Wayú hacen vida periodistas, realizadores independientes, medios de comunicación, organizaciones de mujeres, organizaciones que hacen activismo en el tema de educación, activismo en el tema de derechos humanos. Hay comunidades que nos contactan porque hay un caso informativo, hay una vulneración de derechos fundamentales, ocurre algo con temas de género, niñez. Esta comunidad que estamos visitando el día de hoy tiene un emprendimiento de reciclaje de bolsas plásticas como materia prima para la construcción del tejido social y nosotros pues como red de comunicaciones del pueblo Wayú le estamos aportando nuestra experiencia y nuestro aprendizaje de poder contar lo que aquí pasa en esta comunidad. Informativo Guaypiray, una radiorevista para conocer las luchas, los logros y los sueños de la gran nación Wayú. Generamos contenidos bilingües, tanto en Wayú Nike como en español, en diferentes formatos. Usamos el podcast, lo colgamos en nuestra plataforma de SoundCloud en Internet y allí lo escucha mucha gente. Pero también vamos a las comunidades, lo reproducimos en la comunidad porque como digo, el territorio es tan disperso y es difícil a veces saber lo que pasa en otro punto del territorio. En Internet, vamos a ver cómo es lo informativo, vamos a ver cómo es lo que pasa, y lo que pasa es lo que pasa. También hacemos videos, hacemos producciones audiovisuales, cortos. En algunas comunidades, por ejemplo, hacemos reportajes periodísticos para incorporarlas al periódico del proceso de la red y que también lo vamos llevando a las comunidades, pero también hace parte de la historia de cada una de esas comunidades que visitamos y que se atreven a decirnos, oye, gente de la red de comunicaciones del pueblo Wayú, aquí estamos haciendo esto. La red de comunicación del pueblo, la red de comunicación del pueblo, vamos a ver cómo es lo que vamos a ver con nuestra red. Y en las redes sociales, Nosotros no estamos haciendo esto. Vamos a ver. Es decir, eso es lo que no tenemos que dejar de hacer esto. Lo que nos vemos en diario es que es lo que estamos haciendo.